¡Mobiliario de Salón! Estás ahí por tradición ¡No quiero verte! Aburrido acompañante Siempre contará lo mismo ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! Ofreciendo información Agonizas caledad ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! Y por esto todo esto La tele apagé ¡La ventana! ¡Ya lo supera! Un día yo me levanté Y la televisión tiré Por la ventana ¡Vaya mierda de programación! ¡No me creo! ¡Ya daña a Dios! ¡Es una estofa! Y después de tanto tiempo Lo arrastré por el balcón ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! ¡No me trago ni un minuto más De tu desinformación! ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! ¡Y por esto todo esto! ¡La televisión tiré! ¡La verdad! ¡Ya lo supera! Un día yo me levanté Y la televisión tiré Por la ventana ¡Vaya mierda de programación! ¡No me creo! ¡Ya daña a Dios! ¡Es una estofa! ¡No me trago ni un minuto más ¡No, no! ¡No quiero verte! ¡No me trago ni un minuto más